Este 24 de mayo se celebró a María, auxilio de los cristianos, Eucaristía que fue presidida por Monseñor Jorge Solórzano, acompañado por los párrocos y sacerdotes salesianos. Monseñor Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, nos recuerda que los católicos tenemos dos pilares fundamentales, María auxiliadora y Jesucristo como sumo sacerdote. Y esas dos columnas es una María auxiliadora y la otra columna es Jesús sacramental, la hostia. Hoy también celebramos en este día de María auxiliadora a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Nos hace referencia de sacerdote a la Eucaristía. Entonces tenemos esos dos pilares en esta crisis profunda de María auxiliadora. Y María auxiliadora sabemos nosotros que ya desde los orígenes de nuestra iglesia católica cristiana ha sido invocada como auxilio de los cristianos. Y que siempre la Virgen nos ha auxiliado, aún en las crisis más profundas, y que nunca debemos pensar que estamos huérfanos, porque tenemos una madre que nos ampara. La Virgen nos ha auxiliado a nosotros en los momentos difíciles, en las crisis más profundas, ha estado María auxiliándonos a nosotros. Por eso la tenemos a ella como madre. No tenemos que tener esa psicología o esa mentalidad, o sea, ¿qué es con huérfanos? No tenemos que tener mentalidad o psicología de huérfanos. Estamos desamparados, sin madre. No, tenemos a María, nuestra madre, que ella nos ha dado a Jesús. Tiene en su brazo a Jesús y por eso es madre, porque ella nos da a Jesús. Y sentirnos tranquilos en los brazos de la madre, de María auxiliadora, que nos ayuda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, como ustedes permanezca para siempre. Amén. Después de la bendición, María y Hijo y Sorprendieron cantando con fervor a Nuestra Madre Santísima. Con imágenes de Jerónimo Chamorro, para Info al Día, Esperanza Gutiérrez. Gracias.